Pero yo estoy esperando todavía, todavía hasta este día de hoy, para defender a Sammy Sosa. Pero Sammy Sosa no ha dicho defiéndeme, Sammy Sosa no ha dicho no, yo no los usé, yo no di positivo. Hay falta que tocan los árbitros que no le tocan a otro jugador, y hay técnicas que no se la tocan tampoco. Cuida a esas estrellas que son las franquicias del deporte. Ese mismo año me tocó la mala suerte, con el perdón y el compadre, que ese mismo año tuve que usar sustancia prohibida, porque no tenía fuerza. Entre los 10 equipos, ¿cuál equipo podríamos decir que es el suyo? La dominicanidad se refleja en la misma, ni yo, tres carácteres diferentes. Y entonces Pedro ahí esperando que si le hicieron dos, si no ganamos la culpa es mía. Yo decía, si ustedes me hacen dos alante, si no ganamos la culpa es mía, porque a mí hay que hacerme tres. El primer Vision Pro de Apple puede ser tuyo. A los focus radio siempre trayéndote los jugueticos de última generación. Dale me gusta a este video, comenta este video, a fin de mes sacaremos el primer ganador. Tú lo sabes. Bienvenidos a los focus Miami, el día de hoy con dos glorias, leyendas, no orgullos dominicanos, sino de Latinoamérica y el mundo. Pedro Martínez, Bartolo Colón en la casa. Mi compadre. Hay una complicidad entre ustedes. Yo estuve lanzando la primera bola en el juego de República Dominicana y Curaçao. Gracias a Dios ganamos, señores, porque tenía que llegar en diciembre, Santo Domingo, con todos los memes. Y había una complicidad entre ustedes. ¿De dónde nace ese compadreo? Yo creo que eso nace del reconocimiento que uno tiene de lo que se pasa en béisbol, de dónde venimos. Nos identificamos tanto que nos hacemos compadres, hermanos, de todo, a través de que uno va reconociendo quién es la persona, cómo es. Y más que todo, uno le reconoce su forma de ser. Y por eso yo creo que entre Bartolo y yo hay algo muy recíproco, que es mucha humildad y agradecimiento a Dios por lo que nos dio, por la oportunidad de ser pelotero y hacer de nuestra vida una vida mejor para nosotros y para nuestra familia. Tú sabes que a Pedro, y bueno, y Bartolo también, son como bajo perfil. Son personas muy bajo perfil. Entonces, mi amigo Enrique Santos, usted brindó una entrevista hace unos días. Enrique Santos, que es un tíger, señores, cubano, bien espontáneo, le hizo una pregunta sobre Yailín y Tecachi. Y ese corte le ha dado la vuelta al mundo. ¿Se sorprendió usted con lo viral que se fue ese clip de esa entrevista? Y que es raro nosotros ver a Pedro opinando, por ejemplo, de un tema de farándula. Enrique, tú eres un freco, real. Yo no le preguntaría una memoria. De fulano y fulano. Por favor, Pedro. Yailín y Tecachi. Él le preguntaría a Madi ahí. Pedro, ¿qué es lo que es con Yailín y Tecachi? Enrique, un freco. No, pero si tú supieras que yo no tengo problema con que me hagan preguntas, porque yo no voy a contestar lo que no entienda que debo contestar. ¿Pero usted conoce el caso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Recuérdate que yo estoy al tanto de todo lo que pasa en la República Dominicana. Yo soy del barrio. Yo vengo de abajo. Yo sé cómo han crecido esos muchachos. Yo sé las vicisitudes que se pasan. Yo sé lo que pasa en muchas de las familias disfuncionales que hay en la República Dominicana. Yo trabajo con eso. Yo no sé si tú sabías, Santiago, pero yo soy criado en San Miguel de Manguayabo. Y ahí todos los días, cada vez que pasa algo, que es todos los días, Pedro Martínez tiene que saber. De una manera u otra, Pedro Martínez tiene que saber. Porque yo soy como quien dice el padrino de ese pueblo, de Manguayabo, del área entera de San Miguel, Pueblo Chico, Villacolina, todas esas áreas. Yo soy como quien dice mantengo el monitoreo en el área de todo lo que pasa con la gente y con la gente necesitada mucho más. Porque yo soy bien sensible a lo que es la pobreza porque yo vengo de ahí. Y de verdad que si yo te digo a ti que yo no sé lo que es ver dos muchachitos en la puerta de la casa y un papá mirando para un lado y para el otro. Y que yo no sé para qué es que hay necesidad y que falta leche y que faltan pampers. Te estoy hablando mentira. Te estoy hablando mentira. Porque yo crecí ahí. Yo sé lo que es cargar galones de agua de la casa de Cusquín Victoria para mi casa de madera. Que nada más son una calle, cruzan una calle. Mucha gente ve a residencial Alameda como un residencial de ricos. Pero ahí fue que yo me crié con Robertico. Sí. Mirando a Roberto Salcedo, a mis héroes que yo vi haciendo tantas comedias y tantas cosas. Freddy Verasgoico, a Boruga. Toditos me vieron de niño. Con el hijo de Cusquín Victoria, bebé. Me vieron ahí con Robertico jugando pelota frente a frente al parque donde vive Cusquín. O sea, Pedro sabe de los supuestos cuernos de Crisidizain a Sandra con Carlos. No, 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 no. Ahí me voy a... Eso es vida privada. No, eso es público. Eso es vida privada. Se han tirado públicamente. Bueno, ellos quieren darle publicidad. Lo de Benito Rojo de Carlos. Eso a mí no me interesa. ¿No le gusta la farándula? No, yo no. ¿No sabe nada de eso? Y no le comuniqué a usted. Ya la tengo palazas. No le comuniqué a usted. No me comuniqué a algo, pero yo nunca estoy metido en redes de cosas así. Y en la noche ya no le dice a usted, mira, mi amor, mira cómo están estas mujeres de hoy en día. O mira lo que está pasando, mira esto, nada de eso. Eso es increíble. Tenemos dos glorias aquí. Y mira lo que estamos... Esto no tiene madre. Es leyenda ella. Entonces, él te metió el tema. Echándole dique, 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 puya, dique, enrique. Granito de maíz. Que yo no preguntaría eso. Granito de maíz. Pica ahí, pollito. Déjame preguntar a Pedro. A empezar con Pedro. Maestro. Entre los lanzadores de la historia, yo creo que lo que se dice, usted ha sido el más guapo. Olvídate de que... Tira un viejito. Si es el mejor o no. El más guapo. O sea... Oye, no se vaya por ahí. Por ahí no hay. Para que sepa lo que yo estoy tratando de decir. Él se para ahí en la caja de bateo. Perdón, él se para en su romita y viene un bateador. No importa quién sea. Y el bateador está haciendo mucha mueca. Se da mucho en los pies. Lo está haciendo por su tiempo. Que él sí, que él sí. Ya todo el mundo sabe que ese pelotazo iba. Era así. Claro que sí. Pero oye, doctor, lo más valioso que uno tiene es el tiempo. Y como yo sacrifico mi tiempo, que lo tengo limitado para el béisbol, para dárselo a alguien que a lo mejor tiene más facilidad que yo. Yo vengo de allá abajo, donde a nosotros no nos la pusieron fácil. Para yo ser quien fui en béisbol, yo tuve que romperle la cabeza a muchos, a muchos, concentraditos, sin perder el enfoque en lo que yo quería, sin hacer nada fuera de lo normal para yo mantenerme. Y el que entiende de dónde yo vengo, no sacrifica esa oportunidad que yo tenía. Entonces tú me quieres hacer perder la concentración. El que le perreaba a usted, ¿usted lo ponía a agacharse? No, que tenía que respetarme. Porque para mí no había nada más importante que mi juego. Mi juego era mi trabajo, mi salida, mi familia. El bien de mi familia, yo no podía aceptar que nadie me distraiga. O tú me respetas o yo hago que tú me respetes. No, y si no, sube. Sube para la loma. Pedro. Que pasó muchas veces. Y usted tenía un pelotero que era dulce para los pelotazos suyos. Varios, sí. Sí, pero hay uno, uno. Uno no, en específico no. Pero esos varios, ese es mi insight. Hay unos cuantos peloteros que no me gustaban mucho, no. No, no. Y mira que le di poco. Le di poco. Oye. Pero en realidad yo diría que hay unos tres. ¿De cuáles equipos? Uno de los Yankees. Ajá. Bueno, participaron en los Yankees unos cuantos. Pero habían peloteros que no me caían bien porque simplemente no respetaban lo que tú hacías en el juego. La rivalidad de los Yankees. Sí. Dale, vayá. Cuando se decía, va a pichar Pedro. Sí. El país. El Pedro con los Yankees. El país. Y hubo un juego, yo recuerdo, yo lo vi ese juego, 17 ponches. Fue así, ¿verdad? Sí. ¿A usted no se presionaba cuando iba a tirar contra los Yankees sabiendo la alineación que tenían los Yankees? Nada atrás. Presión es yo estar allá bajo la mate mango, 150 centavos para irme para los olímpicos. Eso es presión. ¿Tú crees que pichar en grandes ligas? Y tener la oportunidad de picharle a los Yankees en grandes ligas. Y tú saber que lo único malo que te puede pasar es que tú pierdes el juego. Eso es lo único malo que te puede pasar. Tu salario llega. Tu cheque llega a los 15. Y muy bueno, por cierto. Tú tienes la oportunidad de hacer historia en un estadio legendario, como es el Yankees Stadium, contra el mejor equipo que había en ese momento, que eran los Yankees. ¿Cómo tú te pones que no, que hay presión? Presión es yo no tener nada y estar en mi casa sentado, mirando a ver cómo yo conseguí el pasaje para irme para los olímpicos. Eso es presión. Presión. Pichar a la gente en grandes ligas. Ya que yo soy un fenómeno. Básicamente, cuando usted se veía en la lomita, usted pensaba en toda la lucha que usted había cogido antes. Eso es presión. Vamos a dar. Eso es presión. Estaba 42 sin ni uno. De donde yo vengo, para lo que yo estoy ahora. Yo no cojo esa ya. Yo superé todo lo que venía atrás. Pedro. Vamos a todas. Y usted contempló en algún momento jugar para los Yankees. Claro que sí. Yo pedí cambio tres veces para los Yankees. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Pero yo tenía la oportunidad de elegir el equipo que yo quería para yo jugar cuando yo fuera cambiado por los Expos de Montreal. Yo pedí los Yankees primero. Pedí a Cleveland, que también terminó pagando la de ellos. Pedí a los Orioles, que después de ahí se deterioraron y hasta ahora están volviendo para atrás. Y pedí creo que a San Francisco. Porque yo me rehusé a volver a otro equipo de la Liga Nacional que no tuviera oportunidad. Y el equipo con el que yo subí fueron los Dodgers. Pero los Dodgers me despreciaron. No me querían por chiquito, por flaco. Y mira a ver si Dios hace las cosas maravillosas, que mi apodo es el Grande. Y yo por chiquito y flaco. Así es. Explícame lo de Cleveland. Espérate Santiago, explícame lo de Cleveland. ¿Por qué Cleveland le pagó eso a usted? ¿Usted dice? Bueno, porque yo en realidad pedí cambio para Cleveland. No se dio el cambio tampoco. No quisieron ellos cambiar por mí. Y aparte de eso, yo voy en el 1998 líder en Ponchi, líder en efectividad, líder en ganado, líder en inning pichado. Yo soy el número uno en todo, en la primera mitad. Y el manager de Cleveland, ese año pusieron que, o sea, tomaron la decisión de que el juego de estrellas sí valía en Colorado. Entonces, él me dice a mí, bueno, como David Wells pichó un juego perfecto en esta primera mitad y la Liga Nacional tiene muchos zurdos, incluyendo a Barry Bones, yo voy a abrir con David Wells. Pero como, por respeto, yo voy a usar a Roger Clemens después y a ti te uso de tercero. Yo dije, pero de verdad, David Wells te da mejor oportunidad de ganar que yo, que voy líder en todo, contra derechos, zurdos y todo el que aparece. Entonces, si es por respeto, tú pones a Roger Clemens primero y después de ahí, si tú quieres, nos mezcla a mí y a David Wells. Pero no me digas que David Wells te da mejor oportunidad de ganar que yo, si yo voy líder en ganado. Y voy ganando y vengo del 97 de meter un año de Zion que le gané a Greg Maddox. Y voy como hasta ese momento, me están considerando a mí como el mejor pitcher de ambas ligas. Y me dice que no, que David Wells le da mejor oportunidad a él de ganar que a mí. Le dije, mira, me molesta el hombro. Estoy malito. No, no voy a lanzar en el Juego de Estrellas. Y así lo hice. En el 98 no lancé. Pero entonces el primer juego que me toca, después del Juego de Estrellas, le meto 9-0 a Baltimore. Después me toca Cleveland. Y también, que mi compadre estaba ahí, le meto 9-0 también. O sea, que pedí 1-0. Verdad. Bartolo, ese nombre del Beat Sexy que la prensa americana le bautizó, ¿de dónde viene el nombre de Beat Sexy? No, eso me lo puso Noah Syndergaard, un pitcher de Lumet. Ajá. Y como un pitcher de Lumet y que Beat Sexy. ¿Qué pasó ahí? No sé. El hombre con el cuerpo que a lo mejor, todo pelotero envidia. Noah Syndergaard, el que yo le apodé Thor, porque era uno muñequito que hacía Thor con un martillo grandísimo. Ese muchacho tiene uno de los mejores cuerpos de las grandes ligas. Entonces le pone a él el Beat Sexy. Y yo pensé como que, wow, qué jocoso. ¿De qué vendrá eso también? Pues padre, ¿qué le hago? Tú sabes que ese año de juego de 3 en el 98, el manager de juego de 3 era de Cleveland, My Hagrid. Yo también estaba ahí, no me puso a abrir tampoco el primer inning. Que ahí como manager mío, ellos podían dar la bola a mí también. ¿Y cómo te hizo? No, yo piché, el quinto piche fui yo en edad. Yo lo gané ese juego. Yo no lo vi bien, yo ni siquiera me empeñé. Barrigón me dio un palo que la bola no ha caído todavía. ¿Quién te lo dio? Barrigón. Barrigón. Hablando de eso, hay glorias que no están siendo tomadas en cuenta para el salón de Cooperstown. Barry Bonds, nuestro Sammy Sosa, Alex Rodríguez, entre otros, por la cuestión de los esteroides, el béisbol es un deporte muy conservador. El fútbol es cambiante, la NBA ha cambiado muchas reglas y eso. ¿Entienden ustedes que se puede hacer una excepción con ellos y que puedan realmente ser exaltados al Cooperstown, ya que son glorias? Porque estoy sincero, me pueden meter todos los esteroides y a mí yo no le doy una vitilla. El esteroide podrá, me imagino, alterar a algo, lo que sea. Pero hay que tener talento para batear y para pichar, ¿sí o no? Sí, pero no podemos justificarlo tampoco, porque entonces eso es lo mismo que tú le digas a un hijo tuyo. En mi caso no hay reglas. Y te lo digo desde una posición de padre. Los hijos tuyos pueden ser de la edad que sean, pero tienen que obedecer las reglas que tenemos nosotros los padres. Entonces, sí, yo entiendo. Mira, y te voy a decir por qué hay justificación para algunos de ellos. Porque primero, Barry Bonds para mí era Salón de la Fama antes de él. Roger Clemens también. Hay mucha gente que discute porque Pete Rose, que es el máximo líder de Heats en las grandes ligas, también yo me lo encuentro un poquito injusto, que paga una pena de por vida por haber fallado una sola vez. Pero, ¿de qué manera tú fallaste? ¿Estabas al tanto de lo que estabas haciendo? Sí. ¿Sabías y conocías las reglas mejor que nadie? Sí. Esa es la manera por la que tú castigas a Pete Rose, que debe estar en el Salón de la Fama. Barry Bonds también. Y creo que Roger Clemens también. Pero ese es mi juicio. Porque yo los vi jugar. Yo competí contra los dos. Yo también vi a Pete Rose. Y es difícil uno decir, bueno, esos tres. Se deben, por ejemplo, a la excepción. Pero, oye, aquí donde pasa el caso con nuestro Sammy Sosa. Nuestro Sammy Sosa. Yo he estado esperando toda la vida. Yo amo a Sammy. Yo vi lo que Sammy hizo. Él entró en la Liga Nacional a hacer lo que él hizo. Y yo iba en una competencia con Roger Clemens donde ganamos. Él ganó 15 y yo gané 14. O sea que Maguire y Sammy Sosa llevaban una carrera. Pero yo también llevaba otra con Roger Clemens de competencia. Y Roger Clemens terminó ganándome el Salón ese año. Pero yo quedé segundo. Y así mi mito terminó Sammy Sosa con Mark Maguire. Pero yo estoy esperando todavía, todavía hasta este día de hoy. Y yo tengo micrófono a mi disposición, como están ustedes en este programa, para defender a Sammy Sosa. Pero Sammy Sosa no ha dicho, defiéndeme. Sammy Sosa no ha dicho, no, yo no los usé. Yo no di positivo. Ok, por sospechas. A mí me llevaron al reporte Michel. Pero nunca dijo, defiéndanme. Que yo soy inocente. Sammy Sosa no ha dicho, no, yo no los usé. Y yo entiendo, porque Sammy es un muchacho íntegro. Un muchacho no, un hombre íntegro. Porque yo decirle a un muchacho, ahora me creo el más viejo de la bolita del mundo. Pero Sammy es más viejo que yo. Pero, en realidad, yo quisiera como que Sammy justificara. Que buscara algo que dijera, Pedro defiéndeme. Bartolo defiéndeme. Defiéndeme Albert. Defiéndanos. Dominicano. Yo no hice eso. Foke, defiéndeme. Vamos a hacer un podcast donde defendamos a Sammy Sosa. Pero él no ha dado ninguna señal de que. O admítelo. Y ya, y te perdonamos. Como ha hecho Andy Pérez. Como ha hecho un sinnúmero de peloteros. Que han dicho, mira, yo lo hice. Y ya. Pero en el caso de los que lo han usado. Sí. Que conocen estas infracciones, las reglas. ¿Por qué se arriesgan a eso? O sea, piensan que no lo van a descubrir. Esa es buena pregunta, Vitaly. Esa es buena pregunta. Y qué bueno que lo dice una mujer. Porque yo mismo no entiendo. Si yo me paro aquí ahora y le hago a ustedes así. Mira, mira, este cuerpo. ¿Qué? Doctor Nathan. A lo foco. ¿Tú? ¿Quién es? Pedro Martínez. Un hombre simple. Yo no me vi en la necesidad de usarlo. Bartolo. Big sexy. Ok. Ve por lo modelado. Bartolo no es modelo. Pero le dicen big sexy. ¿Por qué? Por su forma de ser. Por la forma de lanzar. Por lo que él ha hecho. Pero mira, porque yo tuve una entrevista con Vladimir Junior. Un abrazo, Vladimir. Lo quiero escuchar de su padre. Espérate. Mi ahijado y mi compadre, Vladimir Junior. Sí. Sí. Pero me cuente, en lo que he hablado con él, incluso fuera de las entrevistas, poder también contestarme a Bartolo. De lo estricto que es el comportamiento que debe llevar un pelotero, estando o no estando activo durante la temporada. Que si se va a beber un jugo, que si se va a beber un medicamento, que le duele la cabeza. Mira. O sea, ¿hay un chequeo constante 24-7 para todo lo que tú veas? No, pero abundando esa pregunta, ¿el chequeo es con los latinos más que con los norteamericanos? Hay que ser claro, porque un ejemplo, Tatis Junior, porque yo digo, miren, hay un documental en Netflix, y discúlpame, doctor, que tú se difundió con los documentales, donde se llama Juego Sucio, y en ese documental hubo un árbitro de la NBA que hizo como tres años preso, y lo sacaron de la liga, porque él arreglaba o trataba de arreglar, y aprendió a arreglar partidos con la mafia de Vegas, con la mafia de Vegas, aprendió, doctor Nastra. Y él le descubrieron eso, y cayó preso, y lo votaron de la liga. Deshonroso, porque en su familia habían árbitros, su padre fue árbitro de la NBA, y es un honor ser árbitro de algún deporte profesional. Y él explicaba en el documental de que el comisionado de la NBA, con los jugadores que son franquicias, que tienen el deporte, la liga, en alto, ejemplo, un LeBron James, a LeBron hay falta que le tocan los árbitros que no le tocan a otro jugador, y hay técnicas que no se la tocan tampoco, doctor, que la NBA cuida a esas estrellas que son las franquicias del deporte. Que son los que mantienen el deporte. Que nos lo dijo Chris Duarte en una entrevista, el único NBA que hemos, trabajando ahora todavía activo, lo entrevistamos y lo dijo, los novatos tenemos que tener ciertas restricciones, porque los que son un viejo en la liga tienen preferencia, con los árbitros y todo. Entonces, un ejemplo, con los latinos se dice que siempre están chequeándolo, que siempre están chequeándolo por encima de los norteamericanos. Porque Tatis Jr. fue con una crema que se puso y dio positivo, que para mí fue injusto eso. Porque Tatis viene siendo de las caras del... Mira, perdóname, perdóname, Santiago, pero mira, es que nosotros, principalmente, los latinos, si somos lo que tú dices, que somos la tendencia que nos chequeen más, con más fe, llámame, llámame, tú te vas a tomar una lead, una Adid, llámame a mí y yo me encargo... ¿A quién llama el pelotero? Tiene que llamar a los trainers, a los médicos del equipo. Ellos tienen que ellos tienen su pelotero. Tú puedes también, por este aparatito, te metes al NLD y empiezas a buscar de qué tú quieres hablar. Y vas y te metes, y mandas tu reporte de lo que tú tienes, de lo que tú te quieres tomar, de lo que vas a hacer, y le tomas una fotografía, y enseguida lo escanean, te dicen... Te responden de inmediato. Y mira, yo amo a Fernando Tatis, y yo me encontré en controversia con su hermano, su hermano me puso por el suelo, yo ni siquiera le contesté porque es un niño, y él piensa que yo no lo aprecio con el valor que verdaderamente yo lo aprecio. Y yo me acuerdo que su hermanito se enojó muchísimo, y yo dije, pero no lo puedo justificar, porque Fernando Tatis es bilingüe. Muchos de ustedes no saben que yo soy bilingüe también. Yo hablo en español, hablo en inglés, y sé un poquito de francés también. La gente se complica porque quiere, la gente como Tatis, Tatis estudió. Tatis sabe las reglas, es lo mismo que Pete Rose. Pete Rose sabía las reglas, sabía que las estaba rompiendo, cómo las estaba rompiendo. Él lo que nunca pensó es que por su estatus, a lo mejor se iba a descubrir todo. Ahora mira, qué pasa, que Tatis, con simplemente meterse donde él todo el tiempo está, a la MLB, y decirle, mira, esto pasó, y me da mucha, mucha, mucha pena, porque ya ese muchacho sobrepasó todo eso, y sabemos que es un fenómeno sin... ¿Lo demostró el año siguiente? No, y todos los años lo va a demostrar, porque yo conozco a ese niño, yo conozco a ese niño, de la falda de su mamá al fenómeno más grande que posiblemente tenga la República Dominicana, sin quitarle respeto a Juan Soto, a Eli de la Cruz, a O'Neill Cruz, a Vladimir Junior, ninguno. Ese muchacho es un fenómeno, y hay que dársela. Es un atleta, es un muchacho que le gustan los deportes extremos, que puede hacer cualquier cosa. Tú lo tiras en fútbol, y en fútbol te sale algo. Ese muchacho, en lo que tú quieras, tú lo pones, y es un atleta. Lo cambiaron de posición, y mira, guante de oro. No, es único, es único. Es una pena que a veces se malinterprete, que uno quiera, con seriedad y honestidad, decirle a los muchachos, o corregirlos, que eso fue lo que me pasó a mí. Yo quise corregirlos, con mucho dolor en mi corazón, y con vergüenza ajena, porque yo amo a mis peloteros, soy pro pelotero, lo protejo. Quiero que nadie, eso de que a los dominicanos los revisan más, puede ser cierto. ¿Cómo puede ser falso? Porque, ¿quién le pregunta a un americano si nosotros, si lo están revisando o no? Nadie le pregunta. Nosotros hacemos la diligencia para traer a un americano a un podcast tuyo para preguntarle cuántas veces te revisaron el año pasado, comparado con Blady Jr., con Tatis, con Juan Soto, con cualquiera de ellos. Nunca lo hemos hecho. No podemos hablar sin saber, sin tener los verdaderos números, de cuántas veces revisan los americanos. No hay una estadística de eso. Este año revisamos tanto. ¿Quiénes se quejan? Los dominicanos. Sí, nos revisan mucho. Bueno, pero adivina qué. Muchos dominicanos salimos positivos. ¿Cuántos americanos van saliendo al año? Nosotros llevamos una... Como así somos de poderosos, produciendo peloteros, así somos de poderosos también saliendo en estadística de que damos positivo. Entonces, sea por ignorancia o sea por falta de conocimiento de lo que estamos haciendo o falta de lo que sea, de comunicación, nosotros somos los que estamos saliendo más. Pero que puede ser igual para todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mirada fijada en los dominicanos porque somos nuestros. Eso es el interés nuestro. Exacto. Sí, pero sería bueno que se publicara todos los años, revisar la estadística. Si tiene que ser clara la gran liga con eso. Yo te lo pongo fácil. Yo se la pongo a los peloteros, y esto se lo puedo decir al comisionado. Yo se la pongo a los peloteros donde no le dé tiempo ni a limpiarse ni a ponerse. A ese nivel, pero es a todo el mundo. Todo el mundo se va a chequear en esta fecha, 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 en esta fecha. Donde no le dé tiempo a limpiarse ni a ponerse nada que le impida salir positivo en una prueba de doping. ¿No hay previo aviso cuando te van a chequear? No, es random. Supuestamente es random, porque también hay que mantenerle cierta privacidad a ciertos peloteros. Y ahí hay cosas que... Una pregunta a Bartolo. Una controversial operación quirúrgica que le realizaron un procedimiento innovador en su momento y todo. Explíquenos cómo fue el proceso, cómo usted decide hacer eso. ¿Qué fue lo que usted se hizo en el cuerpo? Eso. O sea, a mí me gusta hablar mucho, mucho, mucho de eso. O sea, nunca, nunca he hablado, pero cuando llegó la decisión, o sea, que llamaron fue a la esposa mía, a una primimana de ella, para seis meses, yo a los primeros dije que no. En ese momento estaba el compadre, Ana de Muñoz o a mí. A uno o a la otra era que me iban a hacer la prueba, como dicen, para ver si funcionaba. Y la segunda vez que hablan conmigo, ahí yo decidí que sé, que me lo iba a hacer. Y lo que me hicieron fue, me sacaron cosas de mi... Fue un procedimiento con células madres. Me sacaron todo de mi cuerpo y me lo hicieron ese mismo día ahí. El que me hizo eso fue doctor Purita, que vive aquí en Miami. O sea, que los doctores de Dominicana no fueron ellos. Ellos estaban al lado para ver el proceso como era. ¿Y realmente funcionó? ¿Cómo te digo? Para mucha gente funcionó, pero ese mismo año me tocó la mala suerte, con el perdón del compadre, que ese mismo año tuve que usar sustancia prohibida, porque no tenía fuerza. ¿Perdió la fuerza? Claro. Salí positivo ese año porque... Esta es la razón por la que Bartolo tiene, es el latino con mayor juegos ganados en la historia. Y en las boletas salió con solamente 1% de los votos para el Salón de la Fama. Esa es la razón. ¿Le afectó mucho eso? Claro. ¿Cuándo eso salió? Para que sepa. Pero lo que más me afectó a mí fue para yo darle la noticia a mi padre. Porque, o sea, que uno viene de la crianza de 100%, que como papá de uno, ya tú sabes. Para yo decirle eso a mi papá, duré un mes y medio, pensándolo, porque no he encontrado cómo decírselo. Ok. Un mes y medio para atrás, usted pensando, decirle lo del Salón de la Fama o lo del uso. No, del uso. Ok. Porque yo apelé ese año y duré dos meses. ¿Fue una decisión suya? Claro. Lo del uso fue esa vena de pelotero, de competidor, que tiene uno por dentro, que usted entendía de que podía y se sentía en la plenitud de que podía seguir tirando para adelante. De seguir tirando para adelante, pero fue una mala decisión mía. No entiendes que... Pero tampoco me arrepiento de eso, pues... No se ajuste. ¿Y cómo le explicó a su padre eso y cómo él lo tomó? Mi papá estaba ese día en el campo jugando dominó. Y cuando lo llamé, le dije, quiero que se me vaya del lado de los que están al lado suyo, allá jugando dominó. Y cuando le tomé, le dije lo que me pasó, le dije, papi, salí positivo. Y me dijo, pero de aquello. Ay, Dios mío. O sea, él pensaba que era... De otro tipo de sustancias. Ok, pero démosle un aplauso a Bartolo y la humildad y la honestidad con la que él está diciendo estas cosas, porque no todo el mundo... Yo ahora me atrevo a decir que por mi compadre yo meto la mano. ¿Por qué? Porque nadie viene y te dice a ti con esa claridad, con esa... ¿Usted qué pide es a mi Sosa? Es lo mismo. Él le estaba hablando anteriormente de la valentía de aceptar las cosas. Es una historia de vida. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo, porque lo que él está diciendo fue una mala decisión mía. Mala decisión. Se lo está diciendo a todos los niños, a todo el que está allá afuera, que no necesitan tomar eso. Pero mira, después de... Ya todo eso se fue. Todo lo que él usó se fue. Él ha seguido su carrera. Y nunca ha dado positivo y nunca ha vuelto a usar nada. O sea que lo que él hizo en ese momento fue una mala decisión que ha afectado ahora su carrera de Salón de la Fama, que para mí en mi corazón era el Salón de la Fama y te respeto muchísimo. Tiene más ganado que yo, tiene más números que yo en muchísimas cosas que la gente no sabe. Pero esa mala decisión, que es lo que tiene a Pete Rose, que es lo que tiene a Pete Rose, también fuera del Salón de la Fama, siendo el máximo hitero del mundo. Pero que también da un buen ejemplo del amor de un hijo hacia su padre. Sí, de humildad, de amor, de respeto. De que mira, muévete de aquí, de que tú tengas al lado, me voy a sincerizar contigo, mi papá. Ahí se ve el gran padre que ha tenido usted en el sentido de que le ha inculcado valores. Con el bien y el respeto que él se lo trata de comunicar, sabiendo que algo que él hizo estaba mal. ¿Pero qué usted hizo para regresar? Esa es la pregunta. Porque viene, le ponen el, ¿cómo se llama cuando? Las células mal. Las células, sí. No, no, no. El procedimiento. O sea, como la multa o algo. No, exacto. Que lo sacan. Que lo sacan, ¿cuántos juegos? Lo suspenden, ¿cuántos tiempos? Después de una suspensión. 50 juegos. 50 juegos, ¿qué? Durante esos 50 juegos, la mente del pelotero, que yo sé que es casi la misma, ¿en qué se pone? Se pone, me voy a preparar, me voy a poner para venir mejor. Porque es como, yo me he dado cuenta que cuando le pasa eso a los peloteros, que vuelven limpios, vuelven mejor. Y le pueden hacer todos los ámbiles del mundo y vuelven mejor. ¿Qué pasó con la carrera de Bartolo luego de esa suspensión? ¿Cuándo entra, qué pasa? No, lo primero, cuando salí suspendido, lo primero que llamé a la esposa mía, oye, vamos a hacer un vuelo para, nos fuimos para la Bahama. No quiero ver televisión, no quiero ver absolutamente nada porque... ¿Tú sabías lo que iba a pasar? Claro. A mí me salió un chin de lo que iban a hablar de mí. Yo salí suspendido miércoles, lo tiraron a la radio. Y el viernes, creo que fue, hubo una matación aquí en Orlando. Le metió un... Ah, sí, a un bar. Ah, y como que la noticia... Claro, acaparó la... Acaparó la... Sí. Eso, y entonces lo mucho fue que me fui con la esposa mía para la Bahama, duramos día a día para allá, sin ver televisión, nada. Ok. ¿Practicas, preparación, qué hizo durante esa suspensión? No, ya cuando regresé, me metí a practicar desde diciembre hasta febrero. Pero antes de empezar a practicar, de regresar, están pasando esos 50 juegos, ¿qué está haciendo usted? Practicando. Ah. Porque ya yo duré 45 juegos ese mismo año, y el siguiente año 2013, nada más duré cinco días fuera del equipo. Ok, fuera de cinco días. Oye, ¿qué pasa? Es que en esos juegos, cuando comenzó la temporada, yo iba a ir play a practicar, pero tenía que irme antes de que los juegos ustedes comenzaran. Sí. Porque no podían verme... Son las reglas de México. Una cosa, hay un honrón de usted histórico. Increíble. Cuénteme de ese momento. Oye, no traiga esa acordación, porque yo creo que yo tengo tanto turno como Bartolo y no di ni uno. Sí, maestro. Pero fue un palo que dio. No, fue una chepa. ¿Chepa? ¿Cómo que chepa? Una chepa. Tú sabes que ese mismo año, si tú te pones a ver, cuando yo viajé en Ron, ese mismo año, había una carrera de caballo. El Kentucky. Kentucky Derby. Y pusieron la carrera de caballo, y yo corriendo, y el caballo terminó primero que yo. Creo que eran dos millas de caballos corriendo. Sí, y tú a correr las bases. Yo duré 31 segundos, y el caballo duró como 29. Y cuando vemos un fenómeno como Otani, que es que bateador, también lanzador. Corre, corre, va. ¿Qué ustedes piensan de eso? No, pregúntale a él, que es un súper atleta, que dio honrón y de todo eso. Sí, porque usted no dio honrón. Yo no di ni uno. De otro planeta. Otare. Para que él sepa. ¿Y es de otro planeta? Yo me enfrenté a él en un entrenamiento solamente, cuando estaba con Anaheim. Me dio un solo turno, me dio fin. Pero un entrenamiento en grande, después del temporada, creo que no me enfrenté a Aina. Bueno, mira, yo de Otani, en realidad no sé ni siquiera qué decirte. Porque yo me considero, yo pude hacer lo que yo pude hacer como lanzador. Pero tú ver en los dos extremos, una persona que puede competir con cualquiera que esté en la Grandes Ligas, en cuanto a poder, a condiciones, a velocidad de pierna, a habilidades físicas, a apariencia física. Oye, el muchacho parece hecho por una computadora. Yo, de Otani, y tú sabes que es lo grande. Lo voy a decir aquí, para que el pueblo latino lo sepa y todo lo que nos están viendo. Mira, el mundo entero. Otani me escogió a mí, para tener el privilegio, de hacerle el voiceover a un documental que él tiene. ¿Qué? Sí, me escogió a mí. Porque yo soy su ídolo como lanzador. Y él dice que lo único que le falta, que él entiende que le falta, de lo que él planeó, a los 14 años, se atrevió, tuvo el descaro de escribirlo, lo que él iba a hacer en un futuro. Por eso te digo que parece hecho por una computadora. Porque ese muchacho escribió lo que él quería hacer. Un jugador de los dos lados, lanzador y bateador, que iba a ser uno de los mejores. Yo no sé cómo él supo que iba a tener 6'5", que iba a ser uno de los muchachos más buenmosos que hay en la grande liga. Tú lo miras y parece una estrella de Hollywood. Él tiene otra cosa. Él es muy humilde. Según lo que hemos visto, su comportamiento es exquisito. Déjame darte la descripción total. Cuando viene a ver Vitaly, sale para Hollywood ahora y va y lo ve allá. Y se lo trae, que yo no sé si es casado. Pero Otani es el más buen mozo. Corre mejor que cualquier pelotero de grandes ligas. Te batea una bola a 450 pies fácil. Te tira 100 millas. Te tira el mejor slider. Te tira el mejor split finger. Tiene la inteligencia más alta que tú puedes darle a un pelotero, porque hay que dársela. Como atleta, si tú pones a Otani igualito que a Tati, hacer cualquier cosa, yo creo que Otani lo hace. Y eso no solamente se lo propuso, pero lo escribió en una página. Lo escribió en una página y su papá se atrevió a publicarlo. Yo tuve la oportunidad de leerlo en páginas físicas de Otani, pero traducidas. Señores, que esos japoneses son... No, la disciplina que tiene ese muchacho. Yo me atreví, en suma, que en el Four Seasons de Boston, como somos tan cercanos, Otani y yo, en cuanto a eso, porque él me dice que lo único que le falta a él en su carrera es pichar con la fluidez que yo tenía. Y por eso yo soy su ídolo. ¿Cómo él puede lograr eso? Yo le dije, no es necesario. Ya tú tiras 100 millas. Tienes el mejor slider. Tienes el mejor split finger, que es un cambio. Y le das a 400 pies. Corre más que Mike Trau. Corre más que Mookie B. Le das con más fuerza que Mookie B. Da más honrones que Mookie B. Empuja carreras como Mike Trau, como Mookie B, como tú quieras, como Freddy Freeman. Batea. Hace de todo. No es casualidad que Otani tenga dos MVP en dos años. Una pregunta para los dos. ¿Qué opinan del resultado de República Dominicana en los Clásicos Mundiales? Las expectativas que ustedes tenían y lo que nos sucedió. ¿En los Clásicos o en el último pasado? En el último. En el pasado, pero hemos tenido buenos equipos cada vez que vamos a competir. ¿Me lo dice o me lo pregunto? ¿Cuál es la opinión? Hay mucha presión, hay muchas ganas de querer, tú sabes, la ansiedad, traiciona a estos muchachos. ¿La posición de ustedes sobre eso? ¿Opina usted, mi compadre primero? ¿Opina usted primero? Porque yo le voy a dar mi punto de vista después. Yo nada más estuve en un solo Clásico. Yo también. En el 2006. Y yo en el 2009. Un equipazo en el 2009. Un y una también. Espérate, no venga a referir al 2009. Oíste, que todo el que nos ganó fue un equipazo también. No venga a tirarme que es el 2009 nada más. Porque ahí hay controversia. Ahí hay controversia. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros, ustedes saben que tenemos un equipazo y paso lo que pasa? Que a veces nos quedamos. ¿Cómo fue? Espérate, él dijo que el 2006 era el mejor equipo. ¿Era el mejor equipo? El mejor equipo del 2006. ¿Qué estaba en el 2006? No sé. No sé si era el mejor equipo. ¿Qué rápido es que no? ¿Ese era el equipo que estaba David? Estaba Pujol, estaba David Oitita, estaba Dian B3, estaba Alfonso Soriano, estaba... Todo lo duro. Todo caballete. ¿Y en el 2009 qué estaba? En lo mismo. Yo tenía, como que dice, a casi todo el mundo ahí de ese equipo. ¿Usted sabe que un par de por qué nosotros perdimos en el 2006? ¿Por qué ustedes perdían? Porque no podía entrar ahí a Difunto a pichar. ¿A qué? A Odalí. ¿A Odalí Pérez? Sí. ¿Cómo? Yo dejé vos ganando una cero. Sí. Contra Cuba. Sí. Y a Odalí fue que le hicieron la... Sí, pero eso le pasa a cualquiera. Pudo haber sacado dos cero también. Usted sabe usted como abridor, yo como abridor, cuando nos traen de relevo, duramos menos tiempo para prepararnos que como abridor. Entonces, como Odalí Pérez era siempre abridor, y estaba Colometa Barredia y ya y no... ¿Usted sabe como yo piché en el clásico mío? En el 2009, en relevo. ¿Usted y por qué? No, porque había muchachitos jóvenes que tenían... Estaban brillando, Ubaldo Jiménez, Cueto, Volquez. Eran muchachitos que iban subiendo. Yo había pasado la mitad del año sin jugar y a final de año fue que me decidí... Después de la primera mitad fue que me decidí a jugar. Pero, en realidad, yo no tenía problema. Yo... O sea, yo digo que es cuestión de un estado mental. Yo digo que si tú me ponías a relevar, yo relevé un año con los Dodgers. Y claro, eso se lo llevo de experiencia a lo mejor a lo que le pasó a Odalí, que a lo mejor no tuvo la oportunidad de ser relevista. Pero yo sí sabía. Pero el estado mental es hacer lo que hay que hacer cuando el momento llame. Lo que te toca. Lo que te toca. Claro, porque desde que usted inicia se está preparando. Hace de cuenta que es iniciando un inning, que es empezando un juego y simple y llanamente ataca a lo que tú puedes hacer con lo que tú tienes. Eso hice yo en el 2009. Yo terminé pichando seis innings en cero. Y los seis innings fueron en relevo. A mí no me pusieron a abrir ni un juego, ni por respeto a quien yo era. Pero, gracias a Dios, lo hice bien. ¿Qué pasó en mi 2009? Que nosotros nos confiamos de más y a nuestros jugadores les faltó disciplina. Salimos para Dominicana la mayoría, nada más nos quedamos. Yo me acuerdo que en el hotel José Bautista, un servidor, y Willy Aibar. Y con Willy Aibar hubo un problema personal de cosas que pasaron en el hotel y hasta hubo que irlo a buscar bajo fianza. Pero, lamentablemente, nosotros no tuvimos la disciplina en el 2009, pero el equipo de nosotros supuestamente era el equipo a vencer ese año. Y terminamos perdiendo de quién? De Netherlands. El debate que nunca se va a acabar. Ahí viene. Necesito, por favor, que los dos sean los que se ven. Sí, que Playmaker y Franklin. Por favor. Sí. ¿Qué país tiene mejores peloteros o durante la historia es mejor? ¿Puerto Rico o República Dominicana en béisbol? Ahí. Depende. ¿De qué? Depende. ¿Cómo que depende? Individualmente o por serie del Caribe. Por clásicos mundiales, no. Vamos a ver. Pelotero por pelotero. Porque Baila dice que tiene que... No, individuales. No, sí, individuales. Ahí es que nosotros queremos medir de verdad. Individual. Tendríamos que buscar una mascota, buscar un roster, y poner ahí pelotero por pelotero, y los números. Eso no se va a definir así. Pero yo sí te voy a decir, en Puerto Rico hay tanto talento como hay en República Dominicana. Ellos nos llevaban un poquito en lo que era Salón de la Fama. Ya lo alcanzamos, y pronto. Vamos a pasar. Vamos a seguir en parte, porque van a venir más Salón de la Fama de Puerto Rico. Pero te voy a decir que eso es lo que hace lo que la gente llama rivalidad. Es la calidad de los peloteros. Que cada quien quiere definir, y no. Hay peloteros con días buenos, hay peloteros con días malos. Hay momentos en que Puerto Rico nos va a ganar algunos juegos, porque son igual de talentosos que nosotros. Pero hay... Pero si buscamos nombres. Pero espérate, si tú te vas a la Serie del Caribe, ahí te lo dejo en número. No, tenemos 22. Bueno, voy buscando entonces cuántas tiene Puerto Rico. Y ahí, en Serie del Caribe. ¿Esto es el Bartolo? No, yo no opino mucho. No, es una definición honesta la que yo estoy dando. Yo amo Puerto Rico, lo respeto. Respeto a Venezuela también. Tú sabes, son países que se integraron un poquito más tarde que nosotros. Pero tienen mejores peloteros que los dominicanos. No, 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 de ninguna manera. Tenemos peloteros buenos de ellos y buenos de República Dominicana. Playmaker decía que nosotros tenemos más peloteros porque nosotros exportamos más cantidad. Porque nosotros, cuando ellos mandan 20, nosotros estamos mandando 100. Eso es lo que decía Playmaker. Playmaker decía eso. Recuerda que Playmaker está aquí haciendo exactamente lo que ustedes están haciendo. Farándula de pelota. Farándula de pelota. Pero nosotros, por números, si tú miras, de acuerdo a la Serie del Caribe, bueno, pues nosotros demostramos que tenemos un poquito más. Pero en realidad, de pelotero a pelotero, hay peloteros que nos llevan en ciertas posiciones. Pero hay peloteros que nosotros llevamos en otras posiciones. Hay peloteros que nosotros llevamos, por ejemplo, en La Loma. Y ellos nos llevan a nosotros. ¿En qué? O sea, que no hay una definición. Claro. Van, van, van. Parto, lo que hay de cierto en que usted tenía como una conexión con el público. Porque a la hora como que de batear, usted se ponchaba mucho, se le caía el casco. Entonces, como que la gente estaba esperando de qué era lo que iba a pasar. Y había como ese jugueteo entre el público y usted. No, el casco más era. El casco se le caía mucho. Yo lo que hice fue después que lo pedí más grande el casco. Para que se cayera más. Porque si al público le estaba gustando que se me cayera el casco. ¿Usted seguía con eso? ¿No estaba tanto tiempo? Claro. Yo me combinaba con los pitchers y le decía, mira, vamos a tirar el reyte nada más. Como Santana. Un día me enfrenté a Santana. Vamos a tirarnos el reyte. Álvaro. Ay, cuando viene Santana. Tres laides. Tres veces me caí el casco. Con Boy que lo mismo cuando estaba con los piratas. Lo mismo. Vamos con reyte. El aire limpio. Tres veces me caí el casco ahí también. Y los fanáticos ricos. Y usted vio que la gente le gustaba y usted decía, pues vamos a hacer esto un show. Y tú tan inocente que te lo creíste. Porque por algo él pidió recta, ¿verdad? Porque es lo único que él le da bien. Una pregunta. El béisbol realmente es nuestro deporte. Marca país. No, espérate un momento. Alto ahí. Alto ahí, detente. No me le quites nada a Félix Sánchez. No me le quites nada a Marileidy. No me le quites nada a esos muchachos atletas que van saliendo ahí. De manera individual. Si yo no fuera pelotero y tengo que jugar un deporte, era atletista. Sí, eso sí. No, 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 no. Es que a uno lo llevaban al play y querían que uno fuera pelotero. Esa es la realidad del dominicano en general. Bueno, la pregunta viene porque nosotros somos un país que nos encanta el béisbol. Año tras año vemos como una juventud se integra. Sí. Porque hay ahora el soccer, que Messi, que esto, los e-sports, que son los deportes electrónicos ahora, que se han integrado también. Pero el béisbol no pierde esa magia de que los niños, Aguilucho desde chiquitico, Liceita, que este que el otro. Entonces, República Dominicana no tiene un estadio de béisbol a la altura del público, del deporte, de los peloteros que participan en el torneo invernal. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con eso? Bueno, nosotros hemos sido un poquito negligentes, para serte honesto. Cuando se habla de nosotros, ¿quiénes? El Estado. El Estado. Los peloteros, ¿quiénes? El Estado principalmente, porque no le han dado principalmente el valor que verdaderamente tiene el deporte, o no el deporte, sino el béisbol para la República Dominicana. Pero también nosotros mismos, eso es tú mismo. ¿Por qué tú no dices yo voy a invertir? Yo estoy abierto a invertir en un estadio. Ajá. Bartolo, si tú le dices. Invierte, Santiago, invierte. Si tú no puedes darle a él. Pedro habla de un play, como que vamos a hacer un cuartico en Nintendo. Es verdad. No, pero espérate un momento, porque uno puede, o sea, yo tengo mis créditos abiertos. Yo no le debo a nadie en Santo Domingo. Yo no le debo un centavo a nadie. Pero si Pedro lo debe, tenemos que cerrar, ¿eh? No, no, pero... Saludo a Gilbert. Yo tengo mis créditos abiertos, yo tengo mis facilidades. David tiene sus facilidades, Albert Pujol tiene sus facilidades, Adrián Beltré tiene sus facilidades. No hay problema en que 10 de nosotros nos pongamos de acuerdo. Somos parte dueños de ese estadio y parte es el estado. Pero, ¿de qué hay necesidad? Oye, da vergüenza que nosotros, libra por libra, somos los mejores produciendo peloteros, los más fuertes. Libra por libra. Lo dijo. Sí, porque... Mariorita, Mariorita. Mariorita de Puerto Rico. Nosotros somos, libra por libra, somos los máximos... Entró solito. Los máximos productores de peloteros en el mundo. Si nosotros nos unimos y unimos fuerza y decimos que vamos a hacer un estadio con apoyo del estado... Con facilidades para hacer mucho más. Claro, lo hacemos. Pero hay un proyecto, ¿le han presentado? Y nos quedamos invirtiendo en algo que no se va a perder. Pero le han presentado proyectos. ¿Se han presentado? Todavía hay gente que me ha hecho propuestas, a mí principalmente. El presidente, yo le he llevado el caso unas cuantas veces a este presidente. Porque, lamentablemente, la voz se ha quedado, el eco se ha perdido con los demás presidentes. Este es el único que ha puesto sus oídos a la disposición de las inquietudes que tenemos todos nosotros. Pero no es nada más como el oído, también hay que ver si está haciendo algo. No, le quiero hacer para que se lleve a cabo. Es que no es tan sencillo. Un estadio a nivel de grandes ligas no son dos centavos vitales. Son un par de pesos. Son un par de pesos. Y para ti son un par de pesos. Para mí es una millonada. ¿Qué pasa? Señor presidente, que este tema de un estadio a la altura de nuestro pelotero, del público, del país, sea también un tema de campaña. Sí. De reelección. No nos metan en política. No nos metan en política. Déjanos en pelota. No nos metan en política. Déjanos en pelota, déjanos en pelota. No nos metan en realidad. Sí, claro. Que sea un tema. Y le beneficia. Que el deporte es el deporte. Además, Pedro, y tendría que ser el estadio allá, medio céntrico, así como Estel Quiquella. Cogen para los miros a los muchachos, ¿tú crees? No, pero ahí está el centro, donde lo que tienen son muchos camiones de migración. ¿Dónde? Yo creo que a la orilla del malecón. O Agüiluz. El Agüiluz. ¿Qué va a ser Agüiluz ese? ¿Por qué no nos dan a nosotros la oportunidad? Quiten todo eso de ahí. Hacemos eso turístico. Una mira hacia el malecón con el estadio. Nada más hay que buscarle la dirección al sol. Y cambiársela. Porque tú sabes que los estadios llevan dirección en contra de donde va el sol subiendo. Porque no tenemos el sol todo el día en la cara. Pero nosotros le buscamos la forma. Y todo el mundo, desde la parte alta del estadio, ve todo el malecón. Y todo el turista que está por ahí. Y esa área la podemos limpiar. Limpiecita. Digo yo, señor presidente. Concho, carajo, mi amigo. Yo nunca le he referido a este tema. Pero ese espacio a mí me intría. Para un estadio. Y ahí no está. Ni es de los minas. Metal 2 no está funcionando, doctor. No está funcionando. Metal 2. Pero está más cómodo. Está más cómodo. ¿Dónde está el Agüiluz? ¿Qué es donde está? ¿Qué es pasaporte? ¿Qué es pasaporte? ¿Qué es pasaporte? Movemos esto con Manu Guayabo, para allá. ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? Todo lo que es pasaporte. Ahí cerquita del consulado. Buscamos un solar por ahí. ¿Dónde sea? Movemos pasaporte. Movemos toda esa gente que van a mover carros. Ya el canódromo se va a mover para allá, para la circunvalación, por ahí. Entonces movemos todo eso y lo dejamos juntos. Y dejamos el estadio de Santo Domingo ahí. Ok. Y ustedes las glorias, las estrellas, ¿no tienen un grupo de WhatsApp que puedan hablar eso? Una comisión entre ustedes. Pues ven acá, David. Ven acá a fulano. Ven acá a fulano. Vamos a sentarnos a hablar y vámonos toditos juntos a hablar con él. Mira, a mí me dicen el papá. Mira, ¿y yo qué le estaba haciendo? No, muchacha, tú no dejas a nadie hablar. A mí me dicen el papá de los pollitos. Es como yo. Yo no estoy dejando a Bartolo hablar, pero que yo tengo tantas. Yo tengo como 10 preguntas para hablar. Me estoy desahogando ahora mismo. Como yo soy de mi compadre medio tímido. Y yo les voy a decir algo. Él anda huyendo. Él no quiere hablar. Está religioso. No, él habló más que lo que yo he hablado hoy en toda la tarde. Porque lo que él dijo es un ejemplo. Y lo vamos a dejar ahí. Para mí eso es admirable. Sí. Y más respeto le tengo ahora a mi compadre. Que usted lo dijo público. Y va a salir en todo el mundo. Este lo lleva hasta Dubái. Sí, sí. Para que usted lo sepa. Pero me alegra que usted lo haya sacado de su corazón y que lo haya dicho. Porque así todos sabemos lo que usted es, verdaderamente. Y yo lo sabía, pero ellos no. Y los que lo están mirando, tampoco. Y le doy gracias y lo respeto más todavía. Gracias. Pero volviendo al tema. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos hacer. Y Vitali, tu pregunta una vez más. Nosotros podemos todos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros, a mí me dicen el papá de los pollitos. Nosotros tenemos un grupo. Peloteros RD. Peloteros. No MBRD, ni nada de eso. No, no, no. Peloteros RD. Y los muchachos me dicen el papá de los pollitos. Porque, por respeto. Sabes, hay muchos que más o menos somos contemporáneos en edad. Pero me respetan toditos. Y me escogieron como líder del grupo. Pero, no, en realidad no es uno. Somos unos cuantos. Que somos los líderes del grupo. Que si nos reunimos y decimos, vamos a hacer esto. Yo no tengo problema en convocar a los muchachos. Yo sé que hay muchos que se les interesarían de manera. Un Nelson Cruz, Adrián Beltré, David Ortiz. Con los ojos cerrados. Oye, Albert Pujol. Es un sí seguro. Bautista. Que es un muchacho que, ya ustedes vieron, compró un equipo. Acaba de compro un equipo. O sea, son muchachos que saben en lo que se puede invertir. Nosotros, para ser un estadio, nada más tenemos que tener el apoyo del Estado. Que el presidente nos reúna. Y nos diga, ¿cuánto tú inviertes? Yo invierto, ¿qué? 200 mil dólares. A lo mejor que mete 5 millones de dólares. Si son de la 200, yo estoy ahí, seguro. Y ahora, sí. 200 mil dólares. Así es que me gusta. Le ponga al chiquito para que lo carguen. Claro. Chiquitito para que te carguen, ¿verdad? Mira, quiero agradecer a Pedro por la oportunidad también. También resaltar el trabajo que está haciendo con su fundación, señores. Hay una actividad este jueves. Bueno, el podcast sale al mediodía y ya esta actividad estará realizándose. El curso. Aquí en Miami. Un poquito de lo que hace la fundación. También un poquito de lo que hace también a nivel social Bartolo. Bueno, Bartolo, como es más breve, yo... Ah, pero vamos a poner a Bartolo a modelar aquí. El Big Sexy. Mi compadre me deja todo a mí. ¿Qué le pasa a mi compadre? Mi compadre, no, usted puede decir también de lo que usted hace con su gente. Hable, no se preocupe. No, yo ahora mismo no hago mucho ya. Yo hice mucho en aquellos tiempos de regalar muchas cosas en el campito mío. ¿Usted hizo un estadio? Claro. En el campito de Marta Mira. Y se me está derrumbando. ¿Y por qué? El año pasado cayó mucha agua por allá y un lado se nos derrumbó ahí. Ok, ¿la intención? Le llevan 32 millones para arreglarlo. ¿32 millones? ¿32 millones? Ah, pero el estadio Quiqueya. Era un estadio, sí. Yo fui a la inauguración. Y es muy bonito. Lo que pasa es que ellos lo hicieron en el tope de una montañita. Una montaña. Mirando casi hacia la calle que va para Puerto Plata. Y al caer tanta agua, agua inusual, pues tú sabes que se producen deslizamientos de tierra y cosas así. Y se le pudo haber ido a un lado. Pero yo sugiero que el Estado ayude a Bartolo. Claro, el Ministerio de Deportes. Está ganando los millones que ganaba antes, que podía sacarte de los bolsillos para dárselo al pueblo. Y que le mantengan eso al pueblo de Altamira, ahí donde es un entretenimiento. Juegan softball, juegan béisbol, hacen de todo, hacen muchísimas actividades. Y que se lo... Dos meses de bocina. Que se lo arreglen, que se lo arreglen ahí. Sí, de línea ascensión, es un hombre súper responsable. Que vaya y mande una gente de ese desfile, que manden del departamento de deportes, que manden unos cuantos supervisores y que resuelvan ese ladito y que no dejen perder eso. Porque verdaderamente tiene valor ahí en ese lado. Porque falta la actividad de la fundación. Las actividades de la fundación, bueno, yo soy el producto de una oportunidad. Yo vengo de abajo, yo vengo de la pobreza, yo soy un muchacho criado a la... O sea, te voy a decir esto, doctor, hay 0% de peloteros de clase media alta. ¿Te sorprende eso? 0% Vitali, de peloteros de clase media alta. Todos los peloteros son... Nadie coge la piña que cogemos nosotros para ser los peloteros si tú no tienes hambre, si no tienes pobreza en ti, si no quieres salir adelante. Ahora, los que salen adelante son los disciplinados. Los que quieren camino fácil se van temprano. Y esos son los que cogen... Y el enfo... Viajan a Estados Unidos y se van para Nueva York a vender drogas. Esos son los que hacen eso. Los que no quieren coger la piña. De los pobres, habemos mucho que hemos cogido el caballo y nos vamos... ¿Cuánto le dieron usted para firmar? 5.500 dólares. ¿Cuánto le dieron usted? 3.000. ¿3.000? Y el enfoque de los fondos de la fundación es para el béisbol, otras actividades... Pero, oye, por eso te lo digo. Porque yo cuando yo tenía 13, 12 y 13, salí selección del país para ir a Puerto Rico en los pequeñas ligas, que hacen un mundial de pequeñas ligas. Y yo tenía la oportunidad de eso. 420 pesos me faltaban. Que si yo voy donde estoy ahora, o a cualquier carajito, toma muchacho, toma 3.000 y saca tu pasaporte y ves que... Y claro está, eran años diferentes. ¿Aparecieron los 420? No. Ni el primer año ni el segundo. No pudo ir. No pude ir. Y eso me marcó. Y yo dije que si alguna vez yo llegaba a ser alguien en la vida, no iba a permitir eso. Y desde entonces, en 1998, cuando conseguí el primer salarito que justificaba, lo primero que hice fue una iglesia para dar gracias. Amén. Después que hice la iglesia, que el pueblo me dijo, no, somos católicos aquí, qué sé yo qué, me salieron los evangélicos. Y me dijeron, no, entonces nosotros, porque no somos católicos, tuve que hacerle otra iglesia también a los evangélicos. Y después de ahí empecé a hacer casita y abrí mi fundación desde 1998, porque mucha gente lo está escuchando ahora. Pero desde que yo firmé con Boston, yo empecé, yo he hecho más de 250 casas a gente pobre. Más que yo soy el padrino de todo lo que pasa en el área de San Miguel Manuayabo. Todo. Todo. Todo tiene que filtrar. Todas esas recetas. Yo soy el colador. Yo filtro todo. Todas esas recetas pasan por ahí. Por ahí. Y tienen que pasar por la fundación, y operación, y cáncer, y gente, y ambulancia. Y hay que llevarlo, es Pedro. Vayan a la fundación de Pedro. Por ahí es que pasa todo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero yo me di cuenta que haciendo como hizo Bartolo, regalar, no alcanza. Me quedo en bancarrota yo. No puedo hacer más. Yo uso esta plataforma. A ustedes mismos hoy yo lo estoy usando. Sí. Porque hoy yo tengo que expresar que a través de la educación, que es lo que yo quiero transmitir, que es lo que me abrió las puertas a mí. Yo les dije a ustedes, temprano, soy bilingüe, yo hablo, leo y escribo inglés igualito que yo lo hablo. Yo todo lo hago. Yo hablo, leo y escribo igual. Y también soy un poquito de francés. Y el español, bueno, como dominicano al fin, se me va una que otra. Pero por expresión yo no me preocupo. Porque yo tengo conocimiento de lo que estoy hablando. Y también te lo escribo igualito. Y no terminé, yo no fui a la universidad. Pero cuando seguí para los Estados Unidos, que ya iba a terminar el bachillerato, seguí estudiando. Y como mi pasión era la medicina, seguí estudiando partes de medicina, cursos de medicina. Cogí mi libro de anatomía y averigüé cómo funcionaba mi hombro. Porque la gente cree que nada más es como, uy, Pedro se mantuvo con ese cuerpecito. Yo entiendo cómo funciona, desde mi dedo hasta aquí, todo. Porque yo me lo aprendí. Pero en un dedo tú te pasas dos semanas y media leyendo. Wow. En medicina. Y después tú te preguntas, ¿por qué pasan cinco años esa gente y no duermen? Y café, café, café. Y las especialidades y cosas. Sí, la información. Tú sabes de eso. Entonces, eso fue lo que yo hice. Y yo dije, a través de la educación yo tengo mejor chance de traer mejores personas y de abrir puertas. Y también de, no solamente de educación, sino ofrecer facilidades para que se hagan de profesiones. Nosotros ahora mismo tenemos, vamos a hacer una escuela charter, como dicen aquí en los Estados Unidos, un politécnico, que va a refugiar 1.700 estudiantes que van a entrar desde primaria hasta que salgan profesionales. Yo no sé en qué. Doctor, escoja usted. Pero de ahí van a salir. Y con esas regulaciones, aparte de las áreas deportivas que va a tener, va a tener su cancha de voleibol, básquetbol, va a tener un estadio de béisbol hecho, como hizo Bartolo. Pero si tú no estudias, no tienes acceso. Entiendo. Mira, las redes sociales de la Pedro Martínez Foundation es PMFUSA, F-U-S-A. Usted ahí tendrá todas las informaciones de las actividades, profundo también. También, ¿qué te digo?, algún tipo de, ¿cómo se llama, doctor? Aportes. Aportes y eso. Así que PMFUSA. No solamente eso, sino darle apoyo a lo que nosotros estamos haciendo. Si hay alguien que quiere acercarse y apoyarnos de cualquier forma, así sea comprando un ticket para cualquier actividad que nosotros tengamos, son más que bienvenidos. Pero nosotros somos sin fines de lucro. Y lo estamos haciendo desde 1990. De corazón. Y nosotros somos, yo creo que la única fundación que se ha mantenido estable. Tú mira, alrededor, se han abierto muchas fundaciones. Se nos lo aguanta mucho. Pero desde el 98 aquí ha llovido. Así es. Ha llovido y nosotros nos mantenemos ahí, nos mantenemos trabajando. Y yo te puedo garantizar, con mi cabeza, a este señor no le entra un centavo, a mi esposa no le entra un centavo, a ninguno del staff que nosotros trabajamos, que tenemos de voluntarios, le entra un centavo. Nosotros hacemos esto porque queremos y entendemos que de cada Pedro Martínez y de cada Carolina Cruz de Martínez puede salir uno igual. Mi esposa es una de las mujeres más preparadas del mundo, esa que está ahí, mira. Ay, la tiene colgada en el cuello. Una de las mujeres más preparadas que tiene el país de nosotros. Pero no ejerce. Porque ella entendió que el trabajar para la sociedad es más importante. ¿Quién te dice a ti que mi esposa no puede ser lo que ella quiera hacer en el país? Por ejemplo, tú le das al Ministerio de Educación, te lo puede llevar. Está ready para eso. Le puede dar en comunicación lo que tú quieras. Está ready para eso. Carolina está lista para darle lo que ustedes quieran. Está ready. Tiene tres másteres, tres másteres en comunicación. Europea, Estados Unidos. Tiene otro máster en la Universidad de Harvard. Mi esposa es preparada 100%. Y no es coincidencia, sino una diocidencia, que haya caído en mis manos. Porque yo hoy me siento seguro de hablar y de estar aquí. Porque yo sé que lo que mi esposa ve de mí, ella me dice sí o no. Hombre, no me despidas de esto sin esta pregunta. Mira. Sin, Bartolo. Primero, Bartolo, son dos preguntas y me lo responden rápido, si quieren. Usted tuvo una carrera, básicamente, donde fue parte de 10 equipos. Me gustaría saber por qué razón una persona, un pelotero, un pitcher, un lanzador, que haya tenido tantos juegos ganados, o sea, le iba bien, tuvo tantos equipos. O sea, los cambiaron tantas veces o cambiaba él tantas veces equipo. Ese es para Bartolo. Y para Pedro, ¿qué tan importante para tu carrera fue, para su carrera fue, tener a Manny y a David al lado? Me responde usted primero y después usted. Ahí yo te re. No, yo anduve muchos equipos, me imagino, porque tal vez era bueno. No era porque yo quería, sino hay equipos que nada más te firman por un solo año. Después de ahí, los mismos equipos te, ¿cómo te puedo decir? Los mismos equipos te recomendaban para los otros equipos, te decían, mira, firma lo que te puede ayudar, los chamaquitos jóvenes, que eso era lo que yo me hacía después de viejo. Agarrar a los chamaquitos jóvenes para ayudarlos, cómo sabe pichar y todo eso. Ok. Entre los 10 equipos, ¿cuál equipo podríamos decir que es el suyo? De los 10. Tengo tres. ¿Cuáles? Cleveland, que fue, ahí era que mi papá quería que yo me retirara. No le cumplí su deseo. Anahai y Lomé. Lomé es favorito. Pedro, David y Mane, la importancia, no solamente como jugadores, sino ese hermandad de dominicanos, ese patriotismo, ese enlace entre ustedes. Bueno, lo de David, Mane y yo en Boston, en realidad refleja lo que nosotros somos como dominicanos. La dominicanidad se refleja en David, Mane y yo. Tres carácteres diferentes. Oye, tres personas diferentes totalmente, pero una unión que nada más se da entre dominicanos. Eso es lo que se llama sentarse en una esquina a verse tres pequeñas. Bueno, vamos a decir en la venganza. La magia, la energía y el sabor. Doctor, salimos del programa, vamos sentando en la venganza, tomando tres pequeñas, tres presidentes o tres cervezas de la de Foque. Tres repúblicas, tres repúblicas bien frías. Ponla ahí, David, Mane y Pedro. Eso, pero lo más importante que hicimos nosotros tres fue cambiar la cultura que había en Boston. No fue ganar la Serie Mundial ni nada de eso. Fue cambiarle el pensar a una ciudad que no entendía lo que éramos nosotros. Y ponernos en la lupa como dominicanos, tener un estado entero que finalmente identificó que era la República Dominicana, que eran sus peloteros y cuál era su cultura. Mucha gente le da crédito a la Serie Mundial. Sí, la Serie Mundial se ganan y se pierden y pasan cosas y uno pone números y le dan trofeos y reconocen a uno. Pero cambiar la cultura de un estado, de una ciudad entera. Yo me hubiese gustado ver que Bartolo y Manny, cuando estuvieron en Cleveland, hubiesen cambiado la cultura que hay en Cleveland. Pero no, nosotros implantamos un modo de vivir, un modo de ser en Boston, donde el americano se identificaba con la bandera dominicana, donde la K de Pedro se enganchaba allá arriba, pero habían tres plátanos y tres medias rojas. O sea, nosotros cambiamos totalmente la forma de percibir lo que nosotros éramos. Allá no se veía un dominicano trabajando en un estadio. De repente el estadio entero estaba lleno de dominicanos. ¡Ey, Pedro, vale! ¿Y qué es lo que hay hoy, vale? ¿Tú le vas a ganar a los Blue Jays? Esos son la gente de Bani. Hay muchos Bani lejos en Jamaica. Sí, vale, sí, vale, oh, oh, vale, oh. Sí, nosotros, oye, nos robamos el show. Entonces la locura de Bani, que él la conoce, porque también jugó con Bani, las extremidades de David y su flow. Pero clochero, mejor que él y Bani. Ok, volea Bani y picheame a mí, o volea a mí y picheale a Bani. Y entonces Pedro ahí esperando que si le hicieron dos, si no ganamos la culpa mía. Yo decía, si ustedes me hacen dos alante, si no ganamos la culpa mía, porque a mí hay que hacerme tres. Entonces nosotros como que cambiamos. Entre competencia, cultura, estilo de juego. Bani me vio al chote, me vio a lo loco. Yo era todo combinado, yo era todo por la línea. Y David era el flow. El caminado de David. Y esa sonrisa de oreja, oreja, que parece a la tuya. Así me hizo David. Entonces nosotros, eso como que envolvió a la gente de Boston. Era un espectáculo ir a vernos a los tres. Y eso cambió la cultura en Boston. Ahora mismo tú dices, Manny, Dominicana, Pedro, David, de una vez lo identifican. Todo el mundo. Dominicana entera yo creo que se cambió a Boston por nosotros. Tú ves, había muchos que nada más veían Dodgers y Yankees y San Luis. Todo el mundo. Que eran los tradicionales. Ahí se viró todo. No, ahí está Dominicana. Donde está David, Manny y Pedro. Ahí está Dominicana. Ahí se cambió. Oye, había un empuje para Boston. Los aviones llenos. Y la serie viene con los Yankees. Los dominicanos para Boston. Oye, eso era una chulería. Nosotros cambiamos la cultura de Boston. Y ojalá y eso vuelva. Con la gente como Rafael Devers, Brian Bello, que están jovencitos. Pero que ojalá esa parte de la cultura que nosotros dejamos ahí, que no se pierda. Un aplauso para Pedro Martínez, Bartolo Colombo. Histórico. Estos son los focos que me llaman. Tú sabes que ahorita, cuando comenzó la entrevista, ustedes le dijeron una pregunta, compadre. De la presión. Tú sabes que cuando el compadre se va a enfrentar, vamos a poner a Cleveland, cuando yo estaba con Cleveland, la presión no era del compadre. Del equipo. Porque ya cuando tú te metes en el coche, dices, ya, ¿por qué ven el voto? Y nos va a enfrentar ya, Pedro. Ya la presión la tienes tú desde antes de comenzar los juegos. Eso era como yo, cuando yo venía a pichar con los yanquis. Ya yo tenía dos honrones con el Jero Reguega y ya. Ya yo decía, ya. O te lo viste a dos veces. Pero pero se me soltó. ¿Tú viste? Gracias, Bartolo. Gracias, Bartolo.